¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Gaungrave Gore, seguimos, vamos a echarle una horita al juego y nos quedamos en la fase 3, la otra vez que lo subí, ya digo que a este lo iré subiendo espodádicamente, pero porque el otro me lo compró, evidentemente. Pero, que es el Evil West, pero este que es del Game Pass lo aprovecharemos, la verdad que me gustó lo primero que he jugado, o sea, no está nada mal, no pretende ser superventas, ni tener supergráficos, pero lo... Ni una historia buena, pero lo que hace es que es divertido, es divertido porque solamente quiere pegar tiros a saco, en una lluvia de balas. ¡Vamos! ¡Ford de mierda! Yo no he montado nada, tío, lo sé que empieza a ir a la cosa bien. Ni me acordaba como se jugaba No se que debo dar tío Ahora No hay coleccionables, ¿no? En teoría, pues, es ir a saco Y esto porque está como podía entrar aquí No me esperaba ni poder entrar No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya me empiezo a acordar, ¿no? Como se juega No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es lo que tiene, que es divertido porque es disparar, tienes balas infinitas y te vienen muchos tíos, hay muchos tiros en pantalla, de hecho eres una esponja, o sea, las balas tienes un escudo hasta que empiezas a perder realidad, tienes un escudo del copo. Bomba de humo, ¿qué es esto? Objetivo automático, no está disponible dentro del humo, apunte a disparar a los enemigos, bueno, te estoy apuntando y disparando, prácticamente. ¡Suscríbete al canal! Qué pesado, que son esos, si les pudiera romper eso en el aire, se los rompería, pero no se rompe. No se rompe acá, no se rompe во PHM. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Horn, 然後 se rompe! ¡Gracias! 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 No se que ha asaltado, pero bueno, lo vemos de algo. Sí. Pa. No管 más. ¡Ah! ¡Uy, no! que os quedan pegados. Además es que el palad no sé si dispara, pero tiene unos pepajos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! Vale, de la mano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Oh! ¡Qué brutal es eso todo, tío! ¡Vaya madre! No tengo 50 horas, no puedo hacer esto. Estoy seguro que hay una habilidad para recortarlo, para antes de 50 poderlo hacer. Porque cuando está rodeado, él va muy bien. Arrasa. Hay que decir que me quiten la... Bueno iba a decir, la boca esa de que tienes. De encima. ¡Vale! ¿Qué va a tapar a ver? ¿Qué va a tapar a ver? Se lo ha puesto en medio y se lo ha devuelto acá abajo. Ahora sí. Al que no daba. Los patrocinados. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias a ver. ¡Aaah! ¡Hoo! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Destrucción, tío! Es que es esto el juego, destrucción a saco, sin complicación El hecho tiene un poco de de asistencia de tiro o sea que... que no hay que romperse mucho en el juego Está muy bien para un best flash a las más 50 euros Pero es muy divertido Lo que otros no consiguen este divierte ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Que lo que está pasando aquí! ¡Gracias! Es la primera prueba que van a matar por hacer el equipo allá. Bueno, no estaba haciendo gilipollas, estaba... No me he dado cuenta. Estaba aumentando el combo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vas el bandero? ¡Gracias! 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 ¡Lo he congelado! ¡Fuu! ¡Has roto el escudo, eh! ¡De un garrazo! ¡Gracias! No me deja tirar el... Me lo pago Quería tirar el pepo, tío Como de tus palabras Necesitamos... Un poco de evasión ahí Un poco, bastante Un bicho tan grande no teníamos tanto espacio para esquivar Y este pega unos saltitos Un poco cortos ¡Qué pesa! Vale, vale, me he dejado algún tío Un poco cortos Un acento tal, momado Siguiente pantalla Estación de central del metro Es que nos han matado, eh Es que nos han matado Todos. Un poco cortos Un poco cortos ! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ahí va! ¡Ahí está abierto! ¡Ahí está abierto! ¡Ahí está abierto! ¡Estaba cerrado! ¡Miradrón! ¡Miradrón! ¡Griradrón! ¡Ahhh! El clan del cuervo les ha extendido una emboscada Ah, por cierto, nos presentaron cuatro jefes grandes Aún no hemos llegado ninguno de los grandes grandes O sea, de los que son el clan del cuervo Estilo como los otros, hostio ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te levantes por el lado? 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cortita, me ha faltado a ti Polizón, tren de carga Vamos por dentro del tren, que bueno Ya ves, a ver que se pone en medio Cortita, me ha faltado 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 Madre mía, empezamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Kim! ¡Nice! ¡That's the way you do it! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Porque, oh shit! ¡Suscríbete al canal! 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 Buah tío, el gas, maldito gas A ver dónde salimos Los tíos esos que tiran gas, tío, dentro del vagón Si no hay escapatoria, vamos Igual que este de fuego No hay escapatoria, no hay escapatoria Son lo peor No hay escapatoria, no hay escapatoria No hay escapatoria No hay escapatoria Hay unas sevillanas con las pistolas Oh no, 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 no Great, they're coming from the side Oh shit Oh shit Great, watch your health Las que salían al tren, macho No, 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 no No, 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 no ¿Qué es otro? Lo digo ¡Bruuuuutaaaaaa! 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 Un poco de descanso, tío, de disparo... ¡Oh, no, 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 creo que eso ya está! ¡Uy, ay, ay, ay! Tienen paneles, tío. Voy a pasar de... Voy a fijarme en la carretera más que... ...buena carretera. En el terrao... ...dónde está. ¡No! Hay que saltar. No me lo había dicho. La señal esa no me había... ...percibido bien que decía para arriba. No, no, no. ¡No me lo había dicho! ¡Qué duro es que soy, tío! ¡No me t-! ¡Hostia Dios! No llego por su culpa Me cago en la leche Los mato, tío No llego por su culpa 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 No llego por su culpa